Porque de Córdoba son, y los mejores, la quinta los más ricos alfajores Porque de Córdoba son, y los mejores, la quinta los más ricos alfajores Y si me ofrecen alfajores digo, si, si Y si me preguntan si son ricos digo, si, si Y si me dicen de la quinta digo, muchas pero muchas veces, si, 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 si